Que Baal-sebú te maldiga, hebreo. Tú desafiaste al dios de Israel, y aquí estoy. El Goliat le dará tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Tú vienes con tu espada, lanza y escudo. En cambio yo, vengo en nombre de Dios, a quien ustedes han desafiado. Te voy a matar. Hoy mismo el Señor va a entregarme a este gigante en las manos. Yo te voy a herir. Voy a cortar tu cabeza y todo el mundo sabrá que existe el dios de Israel. Las moscas de Baal-sebú se van a hartar con tu sangre. Esta multitud va a saber que el Señor salva. No existe hombre o dios que detenga a Goliat. Señor, honra a tu siervo.